¡Suscríbete! Y de pronto tú apareces Enredándote en mi mente ¿Será realidad o quizá una ilusión? Corazón apasionado Que revive entre tus brazos Con tus besos, tus caricias Tu amor y tu sonrisa Corazón apasionado Que me guía cada día Que contiene el latido El amor y mi destino Tú supiste conquistarlo Y yo siempre seré toda para ti Querido diario No puedo dejar de confesarte cuánto me gusta Marcos Es el muchacho más guapo que he visto en mi vida Pero por nada del mundo la abuela puede saber que estoy enamorada de él Y ella tiene un carácter muy fuerte Y nunca me dejaría ser la novedad de un peón del rancho Ay, Marcos ¿Bueno? Hola, Patricia Marcos Por favor entiéndame, doña Úrsula Estoy en las manos de mis enemigos Enemigos que tú mismo te buscaste Únicamente usted me puede ayudar Vamos Por favor Hágame ese préstamo que tanto necesito Yo le juro que le voy a pagar Ni un centavo Ni un centavo más Voy a dar para pagar tus deudas de juego ¿Entendiste? Siempre prometes que vas a dejar de jugar Y nunca cumples No sabes cómo me arrepiento de haber obligado a mi difunta hija Patricia A casarse con un guiñapo como tú Precisamente En nombre de su hija Patricia Yo se lo suplico No hay suplica que valga No te voy a dar un centavo Y lárgate Lárgate de aquí No te quiero ver No me imaginé que me ibas a llamar Es que me gusta oír tu voz a todas horas Mejor te voy a llamar del teléfono de la casa Es que el celular se me está quedando sin batería Está bien Es que mi suegra no me quiere dar el billete que necesito para cubrir Mis deudas de juego Entiéndeme, Caimán La vieja no me quiere soltar ni un quinto Dame Dame por lo menos un par de semanas para pagarte Me importa muy poco que tu maldita suegra no tenga dinero para pagarme Esta vez no te voy a dar ni un día más de plazo O me pagas esta misma noche O mañana amaneces muerto ¿Cómo la ves? ¡Papá! Caimán Caimán, por favor Yo siempre te he pagado Esta vez no voy a esperarte La policía está a punto de atraparme Ya saben que estoy contrabandeando No pienso quedarme en este país para pagar cárcel Me voy a largar a México y no voy a regresar jamás Por eso tienes que pagarme esta misma noche Si no quieres amanecer con la boca llena de moscas Y si no tienes dinero para pagarme Hay una manera de cubrir la deuda Bueno, cuál, dime, ¿qué tengo que hacer? Voy a hacer lo que tú me digas Entrégame a tu hija Patricia Dame a tu hija Y así queda cubierta nuestra deuda Bruno es un desgraciado, infeliz, maldacido Abuela, por favor, comprende No te atrevas a defenderlo Cuando obligué a tu madre a casarse con él Pensé que era lo mejor para mi hija Patricia Era un hombre trabajador con mucho dinero Pero el vicio del juego lo ha llevado a la perdición Es un guiñapo humano Amenazado de muerte por sus propios amigotes Ayúdalo, abuela Ayúdalo Si su vida está en peligro, ayúdalo otra vez Por favor, te lo ruego ¡No! Estoy harta No voy a pasar la vida cubriéndole las deudas de juego ¡No! ¡De ninguna manera! ¡Se acabó! Algo me dice que va a ocurrir una gran desgracia Marcos 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 ¿Qué te pasa, mi reina? Me quedé esperando toda la tarde Tú estabas llorando muy nerviosa Tienes que ayudarme, Marcos Me tengo que escapar del rancho Escaparte de la hacienda de tu abuela ¿Por qué? Porque mi papá me va a vender Quiere pagar una deuda de fuego Patricia Patricia, hija Ayúdame, Marcos Ayúdame Por favor, no dejes que mi papá me venda No dejes, por favor No, que me voy a dejar que te pase nada malo Nos vamos a ir ya mismo Nos escondemos en otro estado Y nadie podrá encontrarnos Ni separarnos Es más Nos vamos a casar Escondidas de tu abuela Casarnos ¿Te quieres casar conmigo? ¿Eso quiere decir que somos novios? Claro que somos novios Desde hoy lo somos Nos vamos a esconder Para que tu papá lo pueda venderte Y nos vamos a mantener escondidos Para que tu abuela, doña Úrsula No vaya a querer separarnos Por ser yo un pedo en su rancho Marcos Marcos Te quiero con todas mis fuerzas Nunca había sentido algo así Fue nuestro primer beso Y te prometo que no va a ser el último Ahora vámonos que va a quedar la noche, ¿sí? Sí ¡Patricia! ¡Virginia! ¿Dónde están Patricia y Virginia? ¡Vengan inmediatamente! ¡Quiero hablar con ustedes! ¡Abuela! 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 Deja de llorar ¿Sabes que odio a las mujeres lloronas? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás llorando así? Abuela Encontré esa carta de mi hermana Patricia Debe haberla metido por debajo de la puerta de mi cuarto ¿Y qué dice esa dichosa carta? Patricia se escapó esta noche de la hacienda, abuela Dice que iba a ser vendida ¡Vendida! ¿Pero qué estás diciendo? ¡Qué absurdo! Marendito sea Bruno Piensa vender a su propia hija para cubrir sus deudas de juego ¡Lo voy a mostrar, desgraciado! Llama al jefe de la policía Que salga con todos sus hombres a buscarlo Yo voy a ir por los campesinos ¡Apuérate! ¿Qué te hace más? Necesito parar un momento No puedo, no puedo ¿Podemos parar? No podemos parar ¡Vamos! ¡Mi papá! ¡Mi papá! ¡Mi hija! Tranquila, tranquila ¡Papá! ¡Perdóname, hijo! ¡Papá, por favor, me lo hagas! ¡Por favor, entiéndeme! ¡No tengo otro problema! ¡Está bueno ya! ¡De tonterías y lagrimitas! ¡Vamos, agárrenla! ¡Nadie va a tocar a Patricia! ¡Nadie! Muy machito, ¿no? O te quitas, o te quitas ¡Primero muerto! ¡No! ¡No! ¡Quédate todo el mundo! ¡Nadie se mueva! ¡Puérsale, desgraciado! ¡Ibas a vender a tu propia hija, maízco! ¡Mentira! ¡Yo vine a protegerla! ¡Es maravilloso! ¡Dine a tu hermana! ¡Pues cierto! ¡Agárrenlo! ¡Lo voy a matar, este desgraciado! ¡Eso es injusto! ¡Él quería secuestrarla! ¡Vamos, vamos! ¡Abuela, abuela, abuela! ¡Te lo suplí! ¡Levántate! ¡Levántate, Patricia! ¡Ayúdame, le he disparado de la barca! ¡Levántate! ¿Qué estoy diciendo? ¡Se lo llevó al río! ¡No lo vamos a encontrar nunca! ¡Está muerto, entiéndome! ¡No! 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 ¡Ya voy, ya voy! ¡Ya voy! ¡Un momento, ya voy! ¡Ay! ¡Híjole! ¡Pero qué barbaridad, eh! ¡Qué escándalo! ¿Cuál es la prisa? A ver, presta, yo te ayudo. ¡Ay! ¡Hombre! ¡Qué desparadita! ¿Cómo te tardas en abrir? Lo que pasa es que ando hasta allá adentro. Además, Ramona dijo que no va a venir hoy, ¿eh? Y doña Úrsula la necesitaba. ¡Sí! ¿Ya está levantada la doña? ¡Mmm! Y tu hija, Rebequita, que no va a venir a ayudar, ¿te o qué? Sí, sí viene. La dejé vistiéndose. Pero no es obligación que conste, ¿eh? Mi hija Rebeca no va a ser criada de nadie. Y que lo sueñe la generala. ¡Chica, oye! ¡Qué genio! ¡Ya cásate, chavarrita! ¡Frimo, hermano! ¡Cuánto tiempo! ¡Bienvenido al pueblo, primo! Oye, ¿cuánto tiempo? Oye, hace años que no vengo al pueblo. La tía Lorenza se va a poner feliz al verte. ¿Sabía que venías? Claro que sí, la llamé para avisarle. Ahorita voy para la casa para darle un abrazo a mi vieja y a mi hermanita. Bueno, por la hora que es, debe estar trabajando en la hacienda La Generala. ¿Ah? Eso sí, primo, no te vayas por el camino del río. ¿Y eso por qué? Bueno, porque hasta ahora una de las nietas de doña Úrsula toma su baño en el río. Y no le gusta que la vean. Se llama Patricia. ¿Y qué tal está? La verdad, es la más bella de estas tierras. Uy, 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 entonces tengo que conocerla. Ten cuidado, primo. No es una mujer normal. Es una fiera. ¿Y con más razón? Ahora nos vemos, ¿eh? Vale, primo. Qué bueno en casa. Bienvenido, ¿eh? Gracias. En mi corazón hay historias de mi vida Y no pasa ningún día Que no esconda las heridas Poco a poco he intentado olvidarlo He tratado y no he logrado Pero sigo esperando el amor Y de pronto tú apareces ¿Quién es usted? ¿Qué es usted que está haciendo aquí? Depravado Yo no soy ningún depravado Siempre me ha gustado admirar la belleza Tú eres una mujer muy bella Los ojos se hicieron para ver ¡Lárguese! Le prohíbo que esté aquí Uy, qué fierecita Resulta que no me puedes prohibir nada El río es libre Pero bueno Te dejo para que sigas disfrutando de tu baño Ah Para que veas que no soy tan antipático Como te debes estar imaginando La próxima vez que te vea Te voy a regalar un bikini Para que no te tengas que bañar sin ropa ¡Estúpido! ¡Lárguese! ¡Lárguese de aquí! Un corazón apasionado Que me guía cada día Que contiene el latido El amor y mi destino Son hay historias de mi vida Y no pasa ni... Muy bueno el desayuno, Lorenza Qué bueno que le gustó, doña Úrsula ¿Y tu hija Rebequita no viene? Sí, doña Úrsula Claro que viene No faltaba más Ya debería de estar aquí La regañaré Pero de que viene, viene Con permiso ¿Su periódico, señora? Lo voy a leer en el despacho Muy bien, yo se lo llevo Ay, Domingo Estate pendiente Para que le abras la puerta a Rebequita Y cuando llegue Patricia Le dices que vaya a verme Sí, señora Hoy se prolongó un poco El paseíto a caballo De las mañanas Sí, un poco Bueno, Rebequita Cuando llegue Si es que llega Porque dice su mamá Que ya va a llegar Sí, señora Le dices que se ponga A hacer el salón primero Luego que se pase a mi despacho Sí, señora Después a la recámara De Marielita Sí, señora Después a la recámara De Patricia Sí, señora Y después a la de Virginia Sí, señora Yo también Sí Este Ah, que despierte a Marielita Inmediatamente que llegue Y le dices al carnero Que están muy marchitas mis plantas Que las riegue, por favor Ay, que les ponga más sabón Sí, señora Y que, por favor Le pongan también la fumigada Sí, señora Cómo no, encantado No se preocupe Híjole Manda más que una general A la doña Qué bárbaro ¡De frente! ¡Marchel! ¿Quién será ese imbécil Que me vio bañándome desnuda? Pero me las va a pagar Juro que me las va a pagar ¿Qué es lo que llegaste de Betón? Bueno, la doña dice Que empiezas a limpiar la sala Y después que empiezas a limpiar Este, lo que sea Pero ponte a limpiar Ándale, dale ¡Órale! Ya, tranquilo Domingo ¿Qué se viene esa cara de susto, ah? ¿Qué? Es que no te da vergüenza Toda tenerle miedo a esa vieja amargada Ay, sí Y tú no le tienes miedo, ¿no? Todo mundo le tiene miedo Es más, cuando la general habla Todo mundo tiembla ¡Uy, sí! ¡Qué miedo! ¡Ay, ay, ay! Niña Está igual de Lorenza Que su mamá esta Papi, ¿quién es esa señora tan elegante? María, por favor, en la iglesia no se habla Pero se puede mirar, papi Tú no dejas de mirarla ¿Quién es? No es una señora así como todas las demás Ah, bueno, no es una señora María Es una señorita Ay, tiene mucha clase Es la nieta mayor de la doña Úrsula Campos Miranda La que dio el dinero para hacer la iglesia Sí, hija, hija A Lilia se viene a rezar Sí, papi Rebeca, pa' ese ruido que me mata ¡Que pares, te digo! ¡Oh, my God! ¿No me oyes? ¡Claro, con ese ruido infernal que me vas a oír! ¡Oh, my God! Es verdad, con esto no se escucha nada Mira, Marielita ¿Tú desde cuándo fumas? Doña Úrsula te deja fumar ¿Y a mí qué me importa lo que diga ella? Yo a ella no le hago caso Pero es que no sabes fumar Pues claro que no sé, tonta, no es fácil Apenas estoy aprendiendo a aspirar el humo ¿Y te gusta, comita? ¿Te gusta fumar? Claro que no Solamente lo hago para molestar Para demostrarle a mi abuela Que a mí no me puede controlar como a mis hermanas Soy yo la que hace con mi abuela Lo que se me pega la gana Que lo bañen ¿Y qué le den de comer? Ok, sí, patroncita ¡Eh, eh! ¡Oye! ¡Hipática! Por mi hermana es que somos saludos, ¿no? Hola ¡Eh, eh! ¿Y a ti qué te pasa? Te veo así como nerviosa ¿Te pasa algo? ¿A mí? No, ¿qué me iba a pasar? Ah, lo que pasa es que Domingo me acaba de avisar Que la abuela quiere hablar conmigo ¡Ay, tú tan sumisita! Ya vas de volada, ¿no? Yo sé lo que te quiere decir Te va a decir que me quiere mandar a interna a la ciudad Hasta que cumpla la mayoría de edad Pero yo ni loca me dejo internar en un colegio de monjas Mira, Marielita En esta casa se hace exactamente lo que la abuela dice Métete eso en la cabeza Y no intentes rebelarte Mi hermana Patricia no parece una mujer Sino una piedra Desde que le mataron a su único novio Ella vive amargada ¡Ay! ¡Ay, no me vale! Señorita Patricia Su abuela la espera en el despacho Marcos Marcos, nunca te voy a olvidar Te amo Te quiero, muchachita Te quiero con todas mis fuerzas Te amo Te amo Es real, yo lo creo Que me irrumpe sin romper el silencio Es real Definitivamente tú eres bien igualado, ¿no? Deja de estarme viendo así, que aquí tú no eres más que un empleado. Señora Emperatriz, yo... Silencio. Termina tu trabajo. Síguele enviando a la piscina. Después quiero que vayas a cambiarle el aceite a mi coche. ¿Está claro? Y te advierto que voy a tener que hablar con mi esposo. Porque últimamente tú no sirves para nada. Solo abrió sus brazos, apagó mi sed. Lo que tiene de bella, lo tiene de orgullosa. Por un fantasma de mujer Que atravesó por mi ventana Y se metió justo en mi cama pidiendo... ¿Llegas tarde? Sí, un poco tarde, abuela. ¿Y ese cabello húmedo? Sufrí un pequeño accidente. Me caí de mi caballo el río. Tú cayéndote del caballo. Ni tú misma te lo crees, mijita. Además, tu ropa está seca. Ay, bueno, sí, abuela. La verdad, a ti no te puedo mentir. Hice una tontería. Corrí tanto a caballo que me sofoqué Y me metí a bañar al río. Pues eso no está bien. Tanto calor tenías. Si querías bañarte, aquí hay una piscinota bien grande. Sí, ya sé que no está bien. Fue una tentación muy fuerte. Tú sabes lo solitario que es aquello. Me bajé del caballo y... ¿Te das cuenta que alguien pudo haberte visto? Una Campos Miranda bañándose en el río ahí como una campesina cualquiera. Espero que no se te haya ocurrido hacerlo desnuda. No, claro que no. Además, me aseguré de que no hubiera nadie por ahí. Abuela, te prometo que no lo vuelvo a hacer. Tú eres mi preferida, Patricia. Eres igual a mí. Y tienes que representarme siempre. Tu hermana Virginia es una santurrona. Pero tú sí serás la cabeza de esta casa cuando yo falte. Tú serás mi heredera. Y vas a manejar esta hacienda con mano de hierro. Como la manejo yo. Patricia, tú nunca me vas a defraudar, ¿verdad? Nunca lo haré, abuela. Bueno, tampoco es bueno que se te pase la mano, ¿eh? A veces eres muy violenta, mija. El otro día azotaste un peón con la fusta. Le hiciste una heridota en la espalda. Ese peón no estaba cumpliendo con su deber, abuela. Lo sorprendí jugando cartas en su lugar de trabajo. Por eso lo castigué. Las escondidas y en la oscuridad nacen besos como los de ayer. No se trata de ser o no ser infiel. Siempre te ha gustado mi hermano David. Casi me matas de un ataque a corazón. Ay, qué bello. Tú también le gustas mucho a mi hermano David. Uy, desde siempre. ¿Sabes que viene a pasarse una temporada acá en el rancho? Ay, la fastidiosa de mi abuela me quiere largar a mí para el internado de monjas. Pero esta vez no va a poder, Rebequita, porque me va a tener que llevar, pero muerta, porque ni una grúa me saque de aquí de mi casa. Ay, casi que se me olvida. ¿Qué? Y tu abuela preguntó por ti. Quiere verte. Yo sé de lo que me quiere hablar. Pero ¿sabes qué, Rebe? Porfa, dile a que me espere. Pero sentada. Me gusta que seas como eres, no como fue tu madre. Débil. Largándose con el primer malnacido que le dijo qué bonitos ojos tienes. Pero no exageres. Nunca hieras el orgullo de un hombre. Para mí los hombres no valen nada, abuela. El único que era bueno y especial se murió frente a mis ojos. Los demás no valen nada, mucho menos que cualquiera de mis caballos. Bueno, ya, cambiemos el tema. Jesús el chofer ya me renunció. Que se va a vivir a Los Ángeles con la esposa y con los hijos. Bueno, entonces hay que buscar otro chofer. Tal vez Ignacio te pueda recomendar uno de confianza. Tú vas muy seguido a la ciudad y necesitas que alguien te maneje. Pues sí, ya hablé con don Ignacio, pero que no conoce a nadie. Mañana hay que llevarse a Marielita al internado. De todas mis nietas, es la que más me saca de quicio. Marielita me preocupa mucho. Mañana se tiene que ir al colegio. ¿Pero quién nos va a llevar a la ciudad si no tenemos chofer? Yo las puedo llevar. Yo manejo perfectamente bien. Sí, ya sé que manejas perfectamente bien, pero yo quiero un chofer para mañana. Necesitamos encontrar uno hoy. No sabía ni qué hacer, pero ya sabes cómo son esas cosas. Rebequita, no estoy para tus... Ay, ¿quién eres? Ay, mami. Ay, mi vida. Ay, mi hija. ¿Cómo te fue? ¿Cuánto tiempo? Ay, mi vida, qué bueno que llegaste, mi amor. Ay, qué extraño. ¿Cómo se fue de viaje? Ay, pues bien. ¿Pesado? No, no, no. ¿Descansadito? No, 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 pero contenta de verte. Yo también, mi vida. Marielita, Marielita. Marielita, por favor. ¡No, no! No, Virginia. No vengas tú también a tratarme de convencer. Ni me voy a la ciudad, ni me dejo internar en un colegio de monjas. Marielita, si no le haces caso a la abuela, va a ser mucho peor. Te lo pido, por favor, comprendo. Lo único que comprendo es que la abuela nos trata como si fuéramos sus prisioneras. ¡Y no, no aguanto más! ¡Mariela, no! Mariela. Ay, perdón, señorita Virginia. No sabe que usted estaba acá. No, no importa, Rebeca. Dile a mi hermana lo que hayas venido a decirle, por favor. Mariela, acaba de llegar mi hermano Armando de la ciudad. Espera que lo conozcas. Pues entonces no, el viaje no estuvo tan mal. ¿Señorita Mariela? Pues no puede ser. ¡Qué barbaridad! Aunque usted no se acuerda, usted me conoció cuando tendría, qué sé yo, este tamañito. Pues no, no, te recuerdo. Pero estás guapísimo. Parece así como un galán de cine, ¿verdad? Pero no, Marielita, usted ha hecho cosas. Pero si es verdad, está re que te guapo. ¿Mi abuela ya te vio? Pues no, llegué al pueblo hace apenas un par de horas y cuando entré al rancho a la generada, entré directamente a la cocina para darle un abrazo a mi vieja que tanto extrañé. Ay, nosotros también te extrañamos mucho, mi amor. Tu hermana, tu primo y yo. Mira, vamos, que quiero que mi abuela te vea, porque, pues vamos a ver si se anime y te casé con mi hermana Virginia que se está quedando solterona. ¡Ven! ¡Cuidado! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ay! ¿No vieron pasar por aquí al demonio de Tasmaní? Pues Marielita está negada a ir al internado de las monjas. Pues sí, pero ella se tiene que someter a mi voluntad por las buenas o por las malas. ¡Abuela! ¿Qué pasa? ¡Niña, me asustaste! ¿Qué manera de entrar es esa? ¿Y este hombre quién es? Disculpe usted, doña Úrsula, soy Armando Marcano, el hijo de Lorenzar. ¿Qué te parece, Patricia? No es Armando el hombre más guapo del mundo. ¿No serías capaz de enamorarte de él? Sígueme contando, Puchi. ¿Qué es lo que te dijo la dueña de la hacienda, la generala? No, nada importante. Que necesita un chofer nuevo porque el que tenía le renunció. Permiso, don Ignacio. Pasa, Diego. Señora, ya le cambié el aceite de su coche. Espero que lo hayas hecho bien, Diego. Aunque lo dudo porque eres bastante inútil. Ay, ¿qué cosas le dices al pobre Diego? Ay, solo le digo la verdad, amor. Retírate. Permiso. Pasa, Diego. Puchi, ¿sabes que ya me hace falta renovar mi guardarropa? Me encantaría que me mandaras dos semanas a París a comprarme las últimas colecciones. Lo que mi princesita quiera es una orden para mí. Te vas a ir a París en las próximas semanas. Te lo prometo. Te adoro por ser tan bueno y complaciente conmigo. Sí, abuela. Él es Armando, el hijo de Lorenza. Pero mira lo que guapo está. Cualquier mujer se puede enamor de él. Incluso la amargada de mi hermana Patricia. ¡Que dejes de decir estupideces! Doña Úrsula, ¿cómo está? Perdón esta forma de entrar, pero su nieta Marielita me arrastró así de repente. Sí, sí. Marielita es como es. Hace años que no venías al pueblo. Pues sí, me fui a trabajar a la ciudad y nunca regresé. Mamá y mi hermana me visitaban las Navidades y hoy finalmente regresé y, bueno, me atreví a venir aquí a su hacienda para darle la sorpresa a mi madre y a Rebequita. Pero están viendo, Armando es un galanazo de lujo. Podría ser el marido perfecto o para la solterona de Virginia o para ti, Patricia. Te dije que no dijeras estupideces. Y tú eres una amargada. Marielita. Llévalo a la cocina para que salude a su hermana y a su mamá. Con permiso, Doña Úrsula. Un placer saludarla. Un gusto haberla visto, señorita. Mejor nos vamos, Armando, porque mi abuela y mi hermana me quieren matar con sus ojos. Vamos mejor. Vamos, Armando. ¿Es tan guapo? Tan hombre. Tan joven. Es real, yo lo sé, porque le basta con solo mirarme. Abracé la nada y sentí su piel cuando intenté impedir que se marchara. Solo abrió sus brazos, apagó mi sed. Estoy sintiendo cosas raras por un fantasma de mujer que atravesó por mi ventana y se metió justo en mi cama intentando querer. Te loco, lo estoy pensando. Por un fantasma de mujer que me despierta en plena madrugada. Aunque Ignacio sea un viejo, con él lo tengo todo. Ignacio ha puesto el mundo a mis pies. No puedo cambiar mis lujos, mis joyas, mi ropa de marca por un empleadito muerto de hambre. Además, Ignacio me dijo la noche de bodas que si yo era capaz de traicionarlo, él me mataría. Vieja. Hijo, me tienes con tanto pendiente. ¿Te regañó doña Úrsula por las impertinencias de la niña Marielita? Tanto como regañarme, no. Pero a la vieja y a la nieta, la tal Patricia, le salían dardos por los ojos. Oye, vieja, no me gustaría enterarme que te tratan mal en esta casa. Mejor deja este trabajo. No, hijo, conmigo no son malas. No te digo que doña Úrsula y su nieta Patricia no son un poco orgullosas. Pero Virginia la mayor es diferente. Marielita ya ves en su gran canto. Y David va a llegar de la capital a pasarse aquí unos días. Ay, es noble y amable. No te preocupes, en esta casa nadie me trata mal. Menos mal, ¿eh? Te lo juro. ¿Quieres agüita? Sí, claro, madre. Bueno, a ver, te cuento. Vine a pasar unos días porque perdí el trabajo que tenía y me pagaban muy bien, pero bueno, por el momento estoy desempleado. Así que podría pasar un par de semanas aquí con ustedes. ¿Qué te parece? Algo bueno traía. A ver, cuéntame. El pueblo sigue igual. Ay, tu hermana Marielita es mi dolor de cabeza. Ya no la soporto. Qué modal es. Cada día está peor, más rebelde, más cerca, más grosera. Ay, a todo el mundo le habla de tú, Patricia. No sabe diferenciar las clases sociales. Pues peor lo hizo él. El hijo de Lorenza me cayó como una patada. Es soberbio, grosero. Creyéndose de verdad un galán, siendo lo que es. Un simple empleadito muerto de hambre. Sabrá Dios cómo se ganó la vida. Oye, a lo mejor ese tipo Armando ha llegado en buen momento. Necesitamos un chofer que nos lleve a la ciudad a dejar a Marielita al internado. Mira, yo pienso que él puede ser nuestro nuevo chofer. Corazón apasionado que revive entre tus brazos. Corazón apasionado que revive entre tus brazos. Hola, Rebeca. Qué bellas están las rosas, ¿verdad? ¿Y hoy es día de fiesta o por qué las estamos recogiendo? Pues hay sorpresas, señorita Virginia. Primera que su hermano David llega. Llega al rancho a pasarse una temporada. ¿Y las flores son para él? Bueno, para él, claro. Pero también porque mi hermano Armando llegó hace un momento, como usted ya sabe. Y estoy muy contenta. Me acuerdo de tu hermano como no me voy a acordar. Es una lástima que Marielita tenga que irse al internado ahora que regresa David. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si me llevan a la fuerza me escapo o me mato. No, permita. Eso, me mato porque yo no voy a resistir que me lleven interna a un colegio de monjas. No va a pasar nada. No. por favor. Marielita. ¿Qué te pasa? Ve a hacer tu maleta. Virginia, por fin llegaste de la iglesia. Ve a ayudarla. Hazla comprender que en esta casa se hace lo que yo ordeno. la abuela no puede enterarse que el hijo de la sirviente, el tal Armando, me vio desnuda en el río. Ay, ojalá ese patán no abra la boca. ¿Bueno? Hola, amiga. Soy Emperatriz. Hola, Emperatriz. Qué bueno que me llamas. Tú eres la única amiga que tengo y me urge contarte lo que me pasó con un hombre. ¿Con un hombre? Ay, yo también tengo tantas cosas que contarte, Patricia. Amiga, es que no soy feliz. Cada día soporto menos a Ignacio. Te juro que nuestra diferencia de edad ya comienza a volverme loca. Patricia, yo quisiera dejarlo, pero yo no quiero perder todos estos lujos que él me ofrece. Además, yo sé que Ignacio sería capaz de, capaz de matarme. Bueno, estas cosas no podemos hablarlas por teléfono, Emperatriz. ¿Por qué mejor no nos tomamos un café juntas y nos contamos todo? Yo te llamo para ponernos de acuerdo, ¿sí? Adiós. Vamos, Virginia. Llévate a la niña a su cuarto y que haga la maleta. Mañana mismo te vas al internado de monjas. Sí, abuela. Vamos, Marielita. Hermana, ya son muchos años en ese colegio. Tengo 17 años y cada día se me hace peor. Yo no tengo sangre para estar encerrada. Compríndeme, por favor. Basta, Marielita. Mucha paciencia he tenido para olvidarme de tus caprichos y de tus estupideces. Ni uno más. Váyanse a su cuarto y ya hagan la maleta. No, no voy a hacer tu voluntad, abuela. No. Te estoy diciendo que te vayas a tu cuarto a hacer tu equipaje y entre más protestes va a ser peor porque vas a estar en ese internado. No nomás un año, sino el que sigue y el que sigue y el que sigue hasta que aprendas a respetar, a dominar tu rebeldía y que seas como tus hermanas, dócil y obediente. Permiso, don Ignacio. Me dijo la señora de servicio que quería verme. Sí. Diego, mi esposa emperatriz quiere ir por dos semanas a París a renovar su guardarropa. Yo, por asuntos de trabajo en el banco, no puedo ir a acompañarla. Tú vas a viajar con ella. Está bien, como usted ordene. Hijo, voy a ver si las gallinas pusieron huevitos frescos para prepararte un guiso de rechupete. Eso, tan consentidora como siempre, ¿no? ¿No? ¡Ey, usted! A su orden, majestad. Es usted un imbécil. O quizá una ilusión. Corazón apasionado que revive... Que revive entre... que déjese ríe. Me estoy preguntando que déjese ríe. Diego, el piloto ya está listo. Escúchame bien. Vas a ir en mi avioneta privada hasta Bahamas con mi esposa. Allí se van a reunir con mi hermana y su esposa y juntos van a partir hacia París. Ya sabes cómo son las mujeres. Son adictas a la moda. Emperatriz quiere comprarse las últimas creaciones. Vas a cuidarla en París como lo has hecho las últimas veces cuando yo no he podido viajar con ella. ¿Entendido? Está bien, Don Ignacio. Como usted lo ordena. Tú sabes perfectamente que soy un prestigioso banquero y temo por la seguridad de mi esposa. Me aterra la idea de que me la vayan a secuestrar. Por eso siempre insisto que Emperatriz vaya contigo a todas partes. ¿Hablabas de mí, mi amor? Sí, amorcito. Le ordenaba a Diego viajar a París contigo para cuidarte. Ay, no, Puchi, no. Yo preferiría ir sola. Es que este hombre no sirve más que para estorbar. Virginia, llévatela. Tu sangre la domino yo. Déjalo de mi cuenta. Vamos, Marielita. Vamos, hablemos en tu cuarto. ¡Nada de cuchicheos! Secretos. Eres muy blanda, Virginia. Tienes que tener mano dura. Esto es tanta iglesia, tanto rezo, tanta biblia. ¡Basta! ¡Báñase! No hay nada que hacer, Marielita. Lo siento. Vamos. Buenas tardes, padre. ¿Cómo está? Buenas tardes. Es usted el profesor Ricardo y su hija se llama María, ¿verdad? Sí, padre. María Rey Molina para servirle a Dios y a usted. Muy bien, María. Muy bien. Eres lista según veo. Y saltarina como una moneda. ¿Con una qué? Yo soy una persona, padre, no una moneda. Padre, lo que pasa es que mi hija es muy tremenda, pero eso sí es buena e inteligente. Por cierto, profesor Ricardo, me alegra mucho observar que desde que regresó al pueblo siempre viene a misa y pocos lo hacen y hombres menos. Aquí se cree que se es menos hombre por venir a misa. Puchisga, yo no quiero viajar con el empleadito. En serio, prefiero ir solo con tu hermano y con su esposa. Diego no me sirve para nada. La última vez que estuvimos en Madrid perdió una de las bolsas. Ahí estaba un vecino bellísimo que acababa... No seas caprichosa, mujer. No seas caprichosa. Acuérdate que por seguridad siempre me gusta que viajes acompañada por Diego. Él sabrá defenderte de cualquier peligro en mi ausencia. Ay, si ni siquiera guardaespaldas es. Basta, emperatriz, basta. Ni una palabra más. Viajarás en compañía de Diego hasta Bahamas para reunirte con mi hermano y su esposa. Y luego, los cuatro irán hacia París. ¿Sabes que no tolero que contradigan mis órdenes? ¿Entendido? Está bien. Está bien. Mire, padre, si no hubiese sido por la fe, la vida me hubiese vencido. Lo sé, profesor Ricardo, lo sé. No sé, tengo la impresión de que en mi regreso a este pueblo no ha sido muy bien acogido por ciertas personas. El caso es que no he logrado más de dos alumnos. Son buenos, pero no es suficiente el pago, no pagan bien. Yo me hiciera pedirle que me ayudara a desenvolverme después del fracaso que me hizo regresar al pueblo de donde me fui con tantas ilusiones hace unos años. Le ordeno que se deje de reír como un idiota. Además, no entiendo el motivo de su risa. Ay, bueno, seamos sinceros. Me tenía bien merecida esa cachetada. La vi desnuda en el río y era lógico que se las jodrara. vuelva a repetir que me vio desnuda. Armando. Dice la señora Úrsula que quiere hablar contigo. Ay, Domingo, ¿tiene que ser ahora mismo? Sí, claro que ahora mismo porque mi abuela no deja las cosas para luego. Pero si usted y yo estábamos platicando de lo más bien. le exijo que me trate con el debido respeto. No se tome la libertad de ponerse a mi nivel. Yo soy una de las dueñas de esta casa. No el hijo de una sirvienta. Corazón apasionado que revive entre tus brazos con tus besos, tus caricias, tu amor y tu sonrisa. Corazón apasionado que me guía cada día que contiene el latido. el amor y mi destino. Tú supiste conquistarlo y yo siempre seré toda para ti.